Muy buenas, viajeros. Bueno, y esto ya no es todo de viajeros, pero ya somos foodies, ¿no? ¿Cómo se llama así, foodies? Oye, somos probadores especialistas en hamburguesas de Valencia, que Valencia lo está petando de las hamburguesas. Oye, hoy hemos venido a una muy top y estamos ahí dudando que vamos a pedirlo, vamos a decidir dentro. Yo vengo por la hamburguesa famosa de Donut. Y ella está que sí, que no... La Notorious o esa. Porque igual nos toca, tendremos que sacrificarnos y repetir. Vamos a enseñarnos Soul, Coffee by Porta. Bueno, vamos a dejar constancia de que Sandra ha pedido Nachos. Esto es algo que pocas veces más se va a ver. Hemos pedido Nachos. Tiene pinta de estar potente así. Vamos a real. Ahora, maestra, esto es el... Bueno, espectacular. Qué pedazo de burger. Abre, abre ahí, abre ahí. Tú que tienes estilo. Madre mía, qué barbaridad. Espectacular. O sea, brutal. Brutal. Una puñetera o una diarra. Ya no puedo faltarla. No se puede soltar. Pero, valoración de Soul, Coffee by Porta. Tremendísima. Tremendísima. Esto hay que probarlo. La de Donut hay que probarla. Y el problema es que solo... Solo la tienen entre semana. No, entre semana no. Solo la tienen miércoles y jueves. Pero está espectacular. Tremenda. Tremendísima. Es una hamburguesería. Es que es americana. O sea, ven, cómete la hamburguesa y vete. Sí, el local es pequeñito. Siete mesas, he contado. ¿Ah, sí? Siete mesas. Y tiene más camareros que mesas. O sea, el ritmo que lleva aquí el local es un concierto de rock and roll. O sea, una pasada. Espectacular. Para mí, ahora mismo... La carne, buenísima. No hemos pedido ni al punto ni hecha. La han sacado con... Perfecta. Y yo que no soy muy de carne. Perfecta. Muy bien. Y mira si nos hemos quedado bien, que no hemos pedido postre. No. Cosa que no hacemos nunca. Eso es raro. Os dejamos unas imágenes, precios y la review en nuestra página web. Hasta la siguiente hamburguesería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!